Bienvenidos a un nuevo video Yo creo juegos en Roblox Y entonces ahorita estoy creando este No miren, ahorita voy a hacer Unas cosas, las tengo que arreglar Porque, miren Este me salió bien El de Naruto, pero El de Goku, si, también Pero esta Esta parte me falla, no se porque siempre Se cae, este no se si lo puedo arreglar Porque es muy difícil De arreglar, donde siempre se va Se salen estas cosas Estos palitos, entonces No estoy seguro, o tal vez ponga Algo que lo sostenga Y vea, este también se mueve ¿Cómo se va a llamar? Multiverso ¿O qué te parece? Dominus Dominix No, porque ¿Como cuál? Otro Buscar algo que sea tu nombre Dominix Porque no trata de Bueno, pero tú lo hiciste Sí, pero Y si mejor no llamabas multiversos Hay muchas palabras Multiverso ¿A qué te parece? Mundo de Shot Mundo de Shot Shotlandia No ¿Por qué vas corriendo? ¿Por qué vas corriendo? Eh, univer 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 Land Univer Soland Univer Univer Está muy complicado Univer Soland Shotland Eso Muy bien Bueno Pues está bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en creando? Como En unas dos horas más O en una hora más Pero lo que pasa es que el problema El problema que se me hace más Es poner los detalles y Por ejemplo, yo creé Uy, se me va En otro Bueno, no Eh, voy a subirlo El problema es subirlo Para que todos los jueguen ¿Por qué? ¿Pesa mucho? Más o menos Bueno, no es de pesar Y Hice un Tycoon ¿Hasta cuánto admite Roblox Los juegos? Millones ¿Hera admitido un peso? Un peso Un tipo de peso No Porque tiene servidores Ajá, pero no, no Bueno, eso lo vemos Ajá, adiós Hay servidores que tienen más Están más grandes Están más padres Más cats vez No I Mi elo Más